Cuando recibas esa carta tú, seguro abriste yeses sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué, te permite que te hablara de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz, sentirás tal vez amor que tú O me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por ti, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un beso llorándote Son doce rosas que hablarán por ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por ti, perdóname, sin ti no sé qué hacer A mí no alejábamos que ese orgullo, que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar, irá dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme, piensas en volver a verme tal como lo pienso Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un beso llorándote Son doce rosas que hablarán por ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Si acaso piensas en no volver, recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por ti, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un beso llorándote Son doce rosas que hablarán por ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname Son doce rosas que te gritan fuerte, y cada una significa un beso llorándote y esperándote Son doce rosas que hablarán por ti, se quieren volver a mí Pero tu orgullo a ti no te deja, no te deja ver feliz Son doce rosas que hablarán por ti, pero bien sabes que espero por ti Y aquí en mi lecho te estaré esperando, con mi energía para ti guardando No hay grita, son doce rosas que hablarán por ti, y mil cosas pensarás Mas por si acaso piensas no volver, recuerda siempre que yo te adoré y te adoré Son doce rosas que hablarán por ti, no te puedo borrar yo de mi mente Y yo te pido otra oportunidad, dame confianza, regresa a mí